40 horas de duración tiene el curso internacional que organizó el Corpo de Bomberos en Portomón y que se desarrolla en el cuartel general de la institución. El tema central es la seguridad escolar, para lo cual se forman a instructores e instructoras quienes van a trabajar posteriormente en establecimientos educacionales tanto de enseñanza básica como media. Lo que hace OFTA es entregar herramientas metodológicas para que los docentes puedan desempeñarse y vincularse a bomberos, al Departamento de Salud y a otras fuerzas vivas de la comunidad que eventualmente pueden colaborar en la respuesta a emergencias. Todo ello para tener comunidades educativas más seguras y para que niños y niñas en el evento de un desastre, ¿cierto?, sean evacuados con la mayor seguridad posible. Hasta un decano de la universidad en Ecuador, hay gente voluntaria, bomberas de Ecuador, de Guayaquil, hay gente de instructores de Costa Rica y de Panamá, entonces lógicamente que es un curso que tiene un nivel muy alto. Lógico, nosotros también, nuestros instructores, y estamos hablando de instructores, no solamente del Cuerpo Bombero de Puerto Montt, están participando instructores, bomberos desde la región de Los Ríos al sur. Tenemos la región de Los Lagos, región de Los Ríos, Punta Arena incluso. También participan funcionarios de la Oficina Nacional de Emergencia y carabineros. El curso es una muestra de la capacidad existente de la institución bomberil por mantener siempre una buena preparación a la hora de enfrentar emergencias. Y esa misma capacidad saldrá también a reducir en el esfuerzo que ha decidido desarrollar la institución para levantar el campo de entrenamiento y no esperar el apoyo de las autoridades del gobierno. Desistimos de seguir golpeando las puertas de la Intendencia y la institución ya tomó una decisión y estamos trabajando un tema que a muy corto plazo lo vamos a dar a conocer públicamente. El domingo finalizará este curso internacional, luego de lo cual quienes participen comenzarán la etapa de fortalecer la prevención a los colegios y así preparar mejor a la comunidad educativa en caso de emergencias.